Música Luchaba ruidos en la medicina, no quise venir a interrumpir mas Miren cuanto hizo, miren Pero ended up melting Música Amigas, buenos días, como están? Amigas, por acá es el día domingo Y es dominguito por acá, ya son las 10 y media Desde las 9 me desperte, pero como escuchaba ruidos aquí en la cocina No quise venir a interrumpir nada Ya ven que ahora agarraron los niños de que todos los domingos ellos hacen el desayuno Y pues bueno, yo me ahorro el desayuno Y yo por mi mejor y no cocino desayuno los domingos, verdad? Ya nada más me levanto derechito a la mesa a desayunar Miren, les voy a enseñar por acá lo que ellos hicieron de desayunar Que hicieron de huevos, panqueques y unas de panqueques Tenemos esto Dulce? Es pero dulce Miren, acá esta lo que hicieron para desayunar Oh, si se acordaron Porque yo les dije, a mi me gustan más los huevos así Que así revueltos Y me hicieron los huevos así Acá esta otro plato Miren Todo eso hizo Monse Wow, Monse Miren cuánto hizo, miren Les echó chocolate también Acá hay más de este lado ¿Y el de Brandon? Ya se comió ¿Brandon ya desayunó? Tenía mucha hambre Porque él dijo que él despertó Como hace la tarde Y Brandon dijo Yo le dije, espera para mi mamá y papá Y él dice, no porque yo tengo hambre Y yo esperé mucho tiempo Salve Oye, voy a esperar Brandon no quiso esperar por nosotros Wow, o Brandon Yo creo que tenía mucha hambre Pueden creer Vamos a ver Ayer dejé aquí la carlota Yo creo que se congeló de más Esto nada más tiene que estar como que suavecita Sí, se congeló Vamos a dejar aquí que se descongele Miren cómo quedó La puse en este bowl Nada más Así Miren Y se hizo para un lado Así que se congeló toda Bueno, pues ni modos Y pues ni modos, amigas Entonces vamos a desayunar Vamos a comernos un rico, rico, rico desayuno Miren, me está haciendo café, Monse Un rico desayuno Ya se está bien de azúcar, Monse No too much Estoy poniendo Este Yo el café me lo tomo sin azúcar, amigas Yo no le pongo azúcar Porque como le pongo miel a los pancakes Y muchas cosas dulces Este, pues ya es suficiente Con todo lo que se le pone a los pancakes Y eso pues ya, amigas Entonces vamos a desayunar Provechito Si también ustedes están desayunando O están comiendo Este Vamos a A ver Se hace el que no No quiere Se hace el desipulado Hola Buenos días Buenos días Buenos días a todos Y hasta parece chinito Parecemos Porque como nos venimos casi despertando Dice Monse El otro día en la escuela de Monse Monse estaban haciendo un proyecto Y este Le enseñaron una foto de Matthew Luther King Y se quedamos Oh my God Ese señor se parece a mi papá Y ya después Andaba aquí Diciendo Papá Hicimos un proyecto de Matthew Luther King Y te pareces mucho con él Y Monse le empezó a decir A las amiguitas Mi papá es Matthew Luther King Y las niñas decían No es cierto Y amigas Yo no me di cuenta De todo ese revoltillo Y ya después Me enteré Que hasta les llegó Una fotografía De mi esposo Les llevó una fotografía Y a todas las niñas Les estuve enseñando la foto Miren, miren Mi papá es Matthew Luther King Pueden creerlo Digo Ay Monse Cada cosa que hacía Siempre que iba a las conferencias Siempre la maestra me decía algo Y yo hasta me ponía roja De la vergüenza Porque cada ocurrencia Que le saca Que sacaba Monse Hombre, ¿no? Eso Que su papá era Matthew Luther King Luego una vez Que andábamos buscando Unas bicicletas Pero que su mamá Nomás le gusta shopping Y que O sea que Tanta cosa Amigas Me da una vergüenza Cuando iba a las conferencias De Monse Pero pues siempre me decían Cosas buenas de ella De los estudios Pero pues sí, amigas Entonces voy a desayunar Y ahorita regreso Uy, Dios mío Me ando cayendo por acá Amigas Ya son como las 2 y algo De la tarde por acá Así Sí Oh, no, no, no Porque le vas a cortar Pero si está cerrado No sale agua Porque si estuviera abierta Y estuviera Este, chorreando Estuviera chorreando No sé Pero no sé Cómo funciona Es lo que yo ahí también Ya lo pensé Pero por seguridad Lo voy a cerrar Este, am ¿Qué les quiero decir, amigas? Ya son las 2 y piquito Por acá Mi esposo hoy Es plomero Mi handyman hoy es plomero Ayer Los fines de semana anteriores Era trabajador de esos Que trabajan con el concreto Y luego era jardinero Luego era constructor Y hoy le tocó plomero Luego fue jardinero ¿Se acuerdan que el reloj puso paso enfrente? Bueno Y hoy Como les digo Es plomero Les voy a enseñar Lo que anda haciendo por acá Hace tiempo Nos dimos cuenta Bueno Cuando cambiamos el piso Esta sorpresita nos salió De que vimos Que estaba húmeda la pared Y como les digo Aquí las casas son de madera Y de yeso De madera y de yeso Las paredes Así es que Se mojaba la pared Por el lado de adentro Y por eso es que estaba La línea Negro ¿Se acuerdan? Porque estaba muy mojado Y Venimos a ver acá atrás Que era el problema Y la llave de acá Pues estaba liqueando agua Ahorita Fuimos a ver A mi esposo le abrió aquí Miren Esta el ruido Aquí esta el aire El aire acondicionado Y ese es el ruido Bien fuerte Así es que mi esposo Vino para acá Para ver que era Lo que estaba pasando Y le hizo ese hoyo Amigas Ahí a la casa Miren como quedó Wow Cuando yo vine Hace ratito Y mire el hoyo Así yo digo Uuuu Miren lo que hizo Pero miren Aquí ya le encontró El problema Acá En esta parte de acá Yo no sé Si pueden ver Pero esto Todo eso está roto Desde aquí Hasta acá Todo esto Así es que Ahorita es lo que va a hacer Va Yo creo que Va a cortar Uuuu Me va cayendo Oh y también el soldador Plomero y soldado Va este A cortarle ahí un pedazo Y va a soldar Y va a hacer No sé que tanta cosa Así es que Si les hubiera enseñado Como Como liquea Verdad Para que dieran Miren Para que vean Como está Liqueando ahorita Y ahorita Miren Miren Si ven Ahí está Ahí está Porque todo eso De aquí está roto Y se sale el agua Si ven Eso es lo que vamos a tratar De arreglar ahorita El problema Que está ahorita Ahorita Vamos a ver Que tal Queda Miren Y todo esto Como estaba Entre medio De la pared Esto era Lo que hacía Que se mojara La pared Por dentro También Y se acuerdan Que les enseñé Mi mueble Que se me dañó El nightstand Bueno Es lo mismo Por esta agua Que se iba Para allá adentro ¿Verdad? Cada vez que usábamos Esta llave Para regar O cualquier cosa Toda esta agua La rompedura Está entre medio De las dos paredes Está entre medio Escurre Para el cuarto De nosotros Y se mojaba La carpeta El mueble Es que el mueble Se echó a perder Bueno No se echó a perder Pues no es que Ah ya no tiene Ya se murió Mi mueble No Todavía lo estamos Utilizando Todavía lo estamos Utilizando Pero Si se hizo feo De la parte de abajo De lo que les enseñé Y es por eso Porque se metía El agua por aquí Esperemos el Dios Y que ahorita Quede esto Ya se arregle Y pues vamos a ver Que tal Ya cuando Pues esté esto listo Ahorita les voy a enseñar Más o menos Lo que anda haciendo Cómo lo va a hacer Ya también cortó Miren cortó Esta madera Estaba Ahí En el En ese huequito Aquí estaba Y ya la cortó Para poder ver El problema Así es que sí amigas Ahorita vamos a ver Cómo nos va con esto Ahora Ya No grabaste No, no grabaste No, no grabaste Se me olvidó Trae la cámara A ver qué es de esta cosita Miren esta cosita Es para cortar el ¿Cómo se llama ese material? La tubería No, pero ese material Se llama acero ¿Verdad? Cobre Cobre Ajá Esto la compró Para romper ahí Para partir el cobre Para quitarle ese pedazo Dañado Esa cosita Es la que él compró Él no compró nada Lo más caro 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 Porque Pues no No es Trabajo Que lo va a hacer Todos los días Nomás De vez en cuando Sirve para muchas cosas Ajá Sirve para muchas cosas Pero de todos modos No era la más cara Ni tampoco era la más barata ¿Verdad? No, pero Era una de las Era la mejor opción La mejor opción Porque Es más chica Y el espacio que tengo No puedo usar una herramienta grande Para cortar Ajá Eso Es práctico Porque está chiquito Porque ahí el espacio que tiene Es muy reducido Si hubiese comprado La cosa esa más grande Pues hubiese sido más complicado Para quebrar ahí El metal ese El cobre Ajá También compró Este Para Reemplazar Y también compró Esta cosa Miren Esto que es para soldaduras Bueno Para soldar Miren Algo así se mira Esto también está bien Y ¿Qué más compró? También aquí Trajo Ah Miren Compró Déjeme Compró esta cosa De aquí Que no sé qué es Es como una cremita ¿No le entra? No vas a quedar Pero no leo Y compró Este que es para Soldar Miren Vamos a ver Miren Miren Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como para toda la casa. Y ahorita vamos a prender aquí la llave para ver si sí funcionó o no funcionó. O si está bien soldado o todavía no, no sabemos. Ahorita que prendamos el agua nos vamos a dar cuenta. Así es que... Ok, amigas, llegó la prueba de juego. Una, dos... ¡Oh, la, la! ¡Sí funcionó! ¡Oh! No, no se crea, mi esposo fue. Pero sí, miren, ya funcionó. Ya no está... Creo, mira, Belén. Hay que secarle bien para ver si... Pero ese es el agua que yo le eché. Sí. Creo que sí, ya quedó perfecto. Andamos acá en Lowe's porque como siempre nos salen sorpresas. Y hoy no podía ser la excepción. Así es que... Nos salió una sorpresita. Y pues venimos otra vez a Lowe's. Sí. Tenemos que arreglar ya que estamos ahí. Porque si no, vamos a hacer... Bueno, mi esposa pues va a hacer doble el trabajo. Pues mejor de una vez. Vamos a ver si encontramos. Vamos a... Ahora está liqueando de la llave. De la mera llave. Así es que... Pues de una vez vamos a cambiarla. No sé, como aquí es bien grande. Aquí yo creo, no el 16. Aquí. Vamos a buscar una llave. De este lado yo creo. ¿Dónde estará? De este lado yo creo que ya no pasamos. Miren, esto es lo que vamos a buscar. ¡Anda! Miren. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Todo plástico. Ajá, una más. ¿Así? A ver. Esto está... ¡Mira, madre! ¿Tú es bueno? No, ¿o qué? No, sí. ¿Esta ya está? No, a ver, caramba. Es cuarto. O tienes que llevar la... Esa, esa porque esa es la medida. Esta, esta. Todas estas de abajo son las medidas. Sí, pero tienes que llevar la otra función que va pegada aquí. Tenemos... Que va pegada acá. ¿Como el que compramos ahorita? Ajá. Vamos a buscarla primero pues para ver si le cabe. Sí, porque esta es a las medidas. Esta está bien. ¿O no? Vamos a ver allá la... La de esta cosa. ¿La de esta? La de esta. Esa es más práctica. Yo creo que es la más común esa. Mira, la que tenemos es esta. Ahí está arriba, ¿ya? Sí. Esa. Oh, son estas. Pero es diferente ya porque la de nosotros es más viejita. ¿Ves que ya es diferente de aquí? Sí, es diferente. Miren, nosotros tenemos esta. Amiga, usted se que estaba grabando hace ratito y no estaba grabando. ¿Pueden creerlo? Les estaba diciendo que no es fácil cambiar una llave. Porque pues una cosa trae otra cosa. Luego le tienes que poner otra cosa. Luego otra cosa y otra cosa. Y sí, es difícil cambiar una llave. No es nada más porque quiero cambiar la llave y ya. No, tiene muchas cosas. Les decía también que esta de acá está bonita, miren. Esta me gusta. Pero la que nosotros andamos buscando es medida tres cuartos. Miren, mira, está bonita. Tres cuartos. Pero no, se mira más doble esta, ¿verdad? Se mira más fortalecente. Tengo que más maciza el material. ¿Qué? ¿No encuentras el anillo? Ya, déjame ver. Amigas, después de dos horas ahí batallándole. No, no se crean, como media hora, cuarenta minutos subimos ahí. Un tubo, otro tubo, otro tubo, otro tubo. Y que no era ese y ahora el otro y que no le cabe. Pero mejor esta, pero mejor la otra. Ay, no. No, 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 ya me duele la cabeza. Ya tengo hambre. Ya me quiero ir a la casa. Ya no quiero saber nada. Me divorcio el día de hoy de esa plomería. Y ya me duele la cabeza, amigas. Ya no puedo más. Que ya va quedando la bendita llave, Dios mío. Miren. Ahí está. No, hombre, amigas, como se ha batallado por esa llave. Y ahorita vamos a ver, a ver qué tal queda. Nada más falta soldarse otra vez. Y ya de ahí vamos a ver si funcionó o no funcionó. Sí, va quedado. Miren. 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 Ok, por fin ya fue a abrir la llave. Ahora vamos a ver. Llegó el momento de asesivo. A ver si se pone la manguera mejor. Vamos a ver. Vamos a ver. Guau, mi plomero. Miren. Guau. Sí funcionó esto, eh. Guau. Thank you, plomero. ¿Cuánto le debo, señor? A ratito no agarra. Sí, ay, cállate. Déjame recobrar mi herramienta y te le hago la cuenta. Ay, no. Miren, ya estuvo, amigas. Guau. Todo el día valía la pena porque sí, funcionó. Quedó perfecto. Perfecto, perfecto. Y ya por lo menos invertimos en la herramienta. Pero pues ya le queda a él la herramienta. Todo lo que compró, ya le queda. Y para la próxima vez que necesitemos, ya tiene todo ahora sí. Guau, no puedo creerlo. Lo logramos. Lo logramos. We are team. We are team, ¿verdad? No, hombre. Pero sí, ya me dolía la cabeza ahorita que fuimos a Lowe's. Porque era que pone este, ahora pone el otro. Que no, este no queda. Este sí queda. Pero al menos quedó. Voy a hacer pizzas otra vez, pero ahora preparé la masa. Miren, quedó bien esponjadita. Ahora lo que vamos a hacer. Vamos a echarle un poquito de harina. Aquí. Y en las manos para que no se nos pegue. Miren. Ahorita les enseño que tal me queda, ¿ok? Le voy a sacar el aire. Quedó bien suavecita. Miren. Le voy a sacar el aire y ya ahorita vamos a comenzar. Es que los niños quieren pizza con queso alrededor. Así es que yo también quiero. Todos queremos. Vamos a ver qué tal nos queda. Miren. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El horno se me cayó, pero pues bueno, ni modo. De todos modos está rica. Bueno, yo creo, ¿verdad? No sé. Sí. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal queda esta pizza. Vamos a probarlo. Y tú vas a ser la primera. Porque esa es la pizza. Ajá. Está caliente. Está caliente, pero muy bueno. Está bien rica, ¿verdad? Ya me lo imaginaba. Salud. Gracias. Miren. Vamos a partir la otra. A ver, a ver la prueba, ¿no? A ver si tiene el queso. Se me cayó esto. Se me cayó, pues. Déjale aquí todo esto. No, eso es lo rico. Te comienza la pura masa. ¿Qué tal? Voy a probar el queso que le guste. A ver, Brandon, prueba esa. Pone de... Ah, bien. Quedó bien rica, ¿verdad? Sí. Quedó rica. Como la de... Mejor que la de Pizza Hut. ¿Sí? Oh. ¿Qué tal? Sí. ¿Quedó buena? Sí queda buena, ¿verdad? Ajá. Vamos a ver. Yo preparé la masa, amigas. Ay, la tengo bien cerquita. Espérenme. Ay, creo que ahí está. ¿Qué es la pizza? Este, yo preparé la masa. Todo, todo. La harina, pues. La harina yo la preparé. Y... Pura comida saludable. Pura comida saludable. A ver, vamos a... ¿Más es? Ahí no va. Sí. Está bien rica. Bien, bien, bien rica. Para la próxima vez, les voy a enseñar bien, amigas, la receta de la masa para que la hagan. Está... Miren. No ven ahí mi tiradero de la cocina porque hace rato Monse hizo el desayuno. Y pues quedó ahí sucio. Pero no he limpiado todavía porque ya saben, hemos andado todo el día allá afuera. Ok. Miren. ¡Wow! Ahí está esa otra. Ahorita voy a partirle un poquito para ver qué tal está. Si ya se cosió o no. ¡Wow! Quedó bien bonita esa. Quedó bien bonita. Muy bien. 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 Avance. Amigas, buenas noches ¿Cómo están, amigas? Por acá ya son las 10 y media Y ando súper derrotada, súper caducada Ya estoy incansada, amigas Ya limpie, como pudieron ver Después de las pizzas, aquí quedó Horrible el tiradero Pero pues ya gracias a Dios ya limpie Ya quedó la cocina limpia, ya le preparé el lonche a mi esposo También porque no había hecho lonche Este, las pizzas quedaron Súper, súper, súper Deliciosas y ya me está marcando esta pila Súper deliciosas, amigas La verdad, para la próxima les voy a grabar la receta De cómo preparé la harina y todo Para que la hagan, porque Nos encantó cómo quedó, ¿verdad? Quedaron súper deliciosas Súper, súper ricas Y este, sí, amigas Ya como les digo, ya es tarde por acá Así que ya me voy a despedir, porque también la pila ya me está marcando Así que muchas gracias por visitarnos Un día más, no olviden suscribirse Como siempre les digo Y pues bueno, amigas, entonces Si Dios quiere, nos estamos viendo Hasta la próxima Bye